hola amigos cómo están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de viajes pues nada resulta que el día de hoy me los traje a hierbel agua una de las maravillas naturales más famosas y emblemáticas del estado de Oaxaca hierbel agua es uno de los sitios naturales más sorprendentes del mundo único en el continente americano y está aquí en Oaxaca así que hoy iremos ahí y dejaremos que este sorprendente sitio nos enamoré más de la bella Oaxaca ya estamos en el lugar llegamos hace como cinco minutos entonces ahorita estoy con grace grace está allá y venimos con otras amigas que vienen de la ciudad de méxico y querían conocer hierbel agua vamos a estar aquí en hierbel agua como unas cuatro horas supongo yo y de acá nos vamos hacia el tule el recorrido para llegar a hierbel agua es súper fácil porque están en la ciudad de Oaxaca tomas un transporte público hacia la villa de mitla que puede ser colectivo o autobús este cuesta alrededor de 30 pesos mexicanos y una vez en mitla hay que tomar un transporte hacia hierbel agua el costo es de 50 pesos mexicanos por persona y ya una vez en las cascadas para entrar al parque te cobran 25 pesos mexicanos por persona en total de transporte ida y regreso la entrada más la comida yo gasté alrededor de 350 pesos mexicanos algo así como 19 dólares americanos el trayecto desde la ciudad de Oaxaca es de aproximadamente una hora y media y es recomendable llevar ropa ligera pero que te cubra del sol y del viento si es posible en tu mochila puedes llevarte un suéter llevar short por si te quieres remojar en las pozas de agua sulfurosa llevar bloqueador y calzado para caminar entonces ahorita vamos a ir a las cascadas petrificadas y les voy a enseñar todo lo que hay ahí abajo porque es uno de los lugares que si vienes a Oaxaca no te puedes perder por nada hierbel agua es uno de los atractivos más populares de Oaxaca debido a su cercanía con la capital la belleza natural que ofrece y sobre todo por ser un sitio único dentro de toda américa en el mundo existen sólo dos lugares con características similares uno está en turquía y el otro está aquí en tierras oaxaqueñas y es hierbel agua amigos ahorita estamos en la parte del ojo de agua que está allá es eso que está cubierto con unas rejitas y también aquí están las pozas de agua sulfurosa que es donde se pueden meter a bañar y donde pueden nadar y disfrutar un rato ahorita vamos a buscar el sendero que nos lleve hacia ese lugar y es ahí donde están las cascadas petrificadas vamos a buscar cómo llegar hasta allá así que acompáñenme hierbel agua se trata de una serie de cascadas petrificadas formadas a lo largo de millones de años por el escurrimiento de aguas con altas cantidades de minerales principalmente agua carbonatada las cascadas tienen una altura aproximada de 200 metros de altura en la entrada hacia la bajada a las cascadas hay algunos establecimientos donde venden comida bebidas y antojitos aunque si tú quieres llevar algo de comer o de beber también lo puedes hacer amigos ya llegamos a la parte alta de las cascadas petrificadas y estamos perdidas 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 no estoy del lado del abismo o sea allá abajo ya literal si me voy ya les grabé pero ahora vamos como ya conmigo hablando y está muy chido porque todo el agua están haciendo acá esta cosa está en el voladero y vamos hacia allá abajo miren pues por la espada Amigos, hasta allá va gente caminando O sea, estamos super alto Lo estoy haciendo sub, miren Así de alto estamos Wow, se ve impresionante todo esto ¿Qué les está pareciendo hierba el agua? Ah, es increíble, increíble, increíble Es como curioso porque toda la gente La única foto que sube es la del árbol Y la verdad es que la zona del árbol es super chiquititita O sea, solo es una miniposita Y eso está precioso O sea, los paisajes están super chidos La superó porque justo yo pensaba que era como solo esa zona Y cuando llegamos a esa zona dije Ay no, creo que no Creo que va a estar super chapa Pero ya ahorita, o sea, todavía nos falta como toda esa Todavía bajar Ajá, todavía bajar No conocía esta zona y está muy padre Porque incluso siendo parte del estado No sabía que había como tanta variedad Empezando por estos paisajes tan bonitos Y también los cambios de clima que son como impresionantes Amigos, ya vamos a bajar Y pues el caminito está muy chiquito aquí Así que se van a ir conmigo Uy Amigos, ahora vamos a bajar Ya ven que ahorita estábamos arriba de las cascadas petrificadas Pues ahora vamos a la parte de abajo Porque desde abajo se ve todo el paisaje de De como se han formado los hilos de como de roca y de minerales Que forman las cascadas petrificadas Y para que vean que tan alto estábamos Amigos, ahí donde están esas dos señoras Esos dos puntitos Ahí estábamos ese ratito Entonces, miren como ya se va viendo Y eso que todavía no llegamos hasta el final Seguimos acá abajo de la cascada Pero ahora vamos a caminar hacia las fosas Hacia las pozas de aguas sulfurosas Para que nos metamos un ratito Porque está haciendo mucho mucho calor Así que pues, vamos para allá Amigos, allá atrás de la cascada Es que de verdad les juro que no me pasa toda la belleza De este lugar, o sea Wow Creí que este video tal vez iba a ser un poco pequeño Pero no sé que tan largo vaya a salir Entonces, pues espero y les esté gustando Así que vamos a seguir caminando Wow, acá está Espérenme Se los voy a poner Aquí los voy a dejar para que escuchen Amigos, les cuento que Pues agarramos un sendero De donde están Las cascadas petrificadas Seguimos el sendero por abajo Como media hora ya caminamos Y está Está padre Nada más que No se traigan tenis bajitos Porque las piedras lastiman un poquito Pues van a ver toda la vista Desde abajo De ambos lugares De ambas cascadas Y aparte O sea, es un sendero natural Y está lleno de vegetación Y piedras Magueyes Cactus De especies endémicas De aquí de Oaxaca Así que vamos a seguir subiendo Al final estuvimos cerca de 5 horas en Hierbelagua Y apenas nos dio tiempo de recorrer los puntos más importantes del lugar Si quieres visitar Hierbelagua Te recomiendo hacerlo por tu cuenta O con alguna persona local o amigo Ya que los tours que se ofrecen en la ciudad Tienen tiempos muy limitados para estar en las cascadas Y quizás no te dé tiempo a ver toda la belleza del lugar Recuerda que si tienes alguna duda Sobre qué hacer Cómo llegar O alguna inquietud Ya sea de Hierbelagua O de Oaxaca Me puedes mandar un mensaje A través de mi Instagram Y yo por ahí siempre ando contestando Y pues nada Espero que te haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima